¡Canticos! ¡Vamos a cantar! ¡En sus marcas! ¡On your marks! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Oh no! ¿Qué pasó? ¡El pollito Niki se lastimó! Sana, sana, colita de rana Si no sanas hoy, sanarás mañana Ve a jugar y no llores más Y sanarás más rápido ¡Ya verás! Sana, sana, colita de rana Si no sanas hoy, sanarás mañana Sana, sana, colita de rana Y dame un beso para hoy y mañana ¡Otra vez! ¿Again? ¡En inglés! ¡On your marks! ¡En sus marcas! ¡Ready, set, go! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡What happened, dear? ¡Niki, chiki, got hurt right here! Pad a froggy's bum bum and put away a song If you don't heal today So heal tomorrow Things heal quicker when you're having fun So go back and play Soon your booboo will be gone Pad a froggy's bum bum and put away a song If you don't heal today, you'll heal tomorrow Pad a froggy's bum bum and put away a song And give me his fourth day and tomorrow ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!